Este es un microinforme de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua. Síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Defensores de derechos humanos denuncian que las condiciones de las celdas donde se encuentran los opositores son inhumanas y que las enfermedades crónicas que padecen 12 opositores de la tercera edad ponen en riesgo sus vidas. Nosotros hemos conocido a través de familiares de innumerables denuncias que rayan en la tortura contra estos presos y presas políticas. Luego de la muerte del opositor preso Hugo Torres, organizaciones internacionales de derechos humanos han expresado su preocupación por los demás activistas. El Instituto Raza e Igualdad expresó a la Voz de América su preocupación por las condiciones que enfrentan más de 170 opositores presos. Ese es el mensaje que claramente llega a la comunidad internacional de que no hay una justicia independiente y además que el tema de las torturas es algo que se lleva denunciando desde 2018. Se han documentado torturas también, la preocupación específica también de la violencia sexual para el caso de las mujeres. Pero el presidente Daniel Ortega en reiteradas ocasiones ha expresado que en Nicaragua se hace justicia. Debido a que supuestamente los opositores han cometido varios delitos, entre ellos traición a la patria. Están gritando. Los enemigos de la revolución, los enemigos del pueblo, que pobrecitos. Que cómo es posible que estén detenidos. Que cómo es posible que estén presos. Mientras organizaciones piden que se investigue la muerte del opositor Hugo Torres, los familiares de más de 170 opositores encarcelados han expresado su interés de negociar con el gobierno. Pero hasta el momento no hay una respuesta y continúan las condenas por traición a la patria. Donaldo Hernández, Voz de América Estamos preocupados por las condiciones de salud. En el momento en que se encuentran los detenidos, los presos políticos, en especial la de la doctora María Oviedo. Y decimos esto porque en el último contacto que se tuvo con la doctora Oviedo, se mostró que ella ha perdido peso significativamente. Se observó que producto de su enfermedad que ella tiene, se ha brotado en todo su cutis, se ha brotado, pareciera que es acné o algún tipo de alergia que ella tiene, ¿verdad? De tal manera que es una situación que no preocupa. Y también observamos que su rostro está bastante deteriorado. Nosotros como CPDH nos preocupa que no se le esté dando la atención debida en cuanto a una atención médica, y no solo a ella, sino que a los otros presos políticos. Pero también estamos preocupados por todo lo que nos han señalado los abogados defensores de los procesos que nosotros estamos llevando, que no hay un verdadero Estado de Derecho en nuestro país. Definitivamente estamos, los procesados están en un Estado de indefensión total, dado que no hay respeto ni garantía del orden constitucional. Nosotros como CPDH intamos al Estado de Nicaragua que empiece a respetar la constitución política y que se le brinden los derechos y garantías constitucionales que tienen cada uno de los presos políticos. Intamos al Estado a liberarlo de manera inmediata, porque al final, como decía el doctor Eugenio, es un acto humanitario y definitivamente sí nosotros como CPDH vamos a seguir insistiendo por la liberación inmediata de la doctora Oviedo y de todos los presos políticos y vamos a seguir monitoreando el Estado de salud de la doctora Oviedo porque sí nos preocupa que puedan tener de ella una situación que se salga de control. Muchas gracias. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. No olvides de suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y activar la campanita de notificaciones.